No sólo los michoacanos, sino todo México, tenemos un recurso inigualable de fuerza e inspiración para luchar otro tipo de independencia. Una independencia contra la violencia y a favor del desarrollo. Las instituciones y las leyes deben volver a tomar su rumbo en las regiones que se han visto afectadas por la violencia en Michoacán, pero para que haya imperio de la ley, debe haber también ciudadanos libres. Esta mañana el Comisionado Federal para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se encargó de brindar el discurso oficial durante el evento conmemorativo al Bicentenario Luctuoso de Mariano Matamoros, donde luego de destacar la vida, obra y lucha de este insurgente, señaló que todas las autoridades de todos los niveles apoyarán a los michoacanos por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto. Cuentan con el apoyo del Gobierno de la República, con el trabajo del Gran Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía Federal y con la protección de las instituciones para lograrlo. Manifestó que en estos momentos se enfrenta a un enemigo sin escrúpulos que ha dañado a muchos inocentes, por lo que la clave para apoyar a la región de Tierra Caliente es la confianza que se construya entre autoridades y ciudadanos. Enfrentamos un enemigo sin escrúpulos que ha dañado y dejado a mucha gente inocente. Tenemos un enemigo que adoptará muchas formas, muchas caras, un enemigo criminal que intenta sembrar la confusión y la discordia. Esa es la condición de los conflictos actuales, la incertidumbre. Nuestra mayor arma es la confianza que podamos construir entre ciudadanos y autoridades. Esa es la clave para poder apoyar a nuestros hermanos de Tierra Caliente y derrotar de una vez por todas a los criminales que las dañan. Finalmente, señaló que se le regresará al estado de Michoacán la tranquilidad que sus familias merecen. Sobre esta base y en un constante trabajo en equipo, no me queda duda que podremos regresarle a este gran estado, el estado de Michoacán, la tranquilidad que sus familias merecen. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorra Noticias. ¡Gracias!